Este canto La belleza de sus parques Donde me iba ya a pasear Como poder olvidarla Si en mi mente siempre está Aquellas tardes bonitas Cuando empezaba yo a amar Sus colonias son bonitas Algunas quiero nombrar Bonitas la Guadalupe Campesina y la industrial San Felipe y la esperanza Sin olvidar la lealtad Para el norte está la villa También la revolución Muchos recuerdos quedaron Allá por nombre de Dios En la Dali Santa Rosa Mucho pase con mi amor De sus calles y avenidas Pues que les puedo contar Son bonitas y muy limpias Orgullo de mi ciudad Comenzando por la Juárez Cerro Grande y coronel Cerro Grande y coronel San Felipe y coronel San Felipe y coronel Los ojos oprimen Cajunas se vuelve a la ciudad En la Dali Santa Rosa